Esta pincelada de Amaury Escoto al minuto 57 le dio ventaja parcial a los Lobos Bob sobre los alebriques de Oaxaca tras la ida de los cuartos de final. Durante todas las acciones, la jauría superó en todas las líneas a los antequeros y ahora necesitan del empate o del triunfo en el cotejo de vuelta para clasificar a la siguiente ronda. Con justicia me parece accedimos a ese triunfo. Bueno, evidentemente siempre uno a lo mejor sueña con la posibilidad de ampliar la ventaja pero también enaltecemos mucho el hecho de guardar el cero atrás que en este formato actual de Liguilla se vuelve trascendental. Habrá que tener cuidado en los dos flancos, no solamente en la ofensiva para meter gol habrá que tener cuidado también en la parte defensiva ya que un gol nos obligaría a meter tres. Entonces, indudablemente perdimos el partido de hoy y ahora nos tocará hacer un esfuerzo doble ni hablar, es así, nosotros nos metimos en esta situación. El segundo capítulo de esta batalla se jugará el sábado a las 7 de la noche en el Estadio Tecnológico de Oaxaca. Siempre se pueden mejorar y corregir cosas y esta no será la excepción. Ahora corresponde recuperarse al 100 porque somos conscientes de lo complicada que es la cancha que visitaremos el próximo sábado y necesitamos llegar en óptimas condiciones para dar ese segundo paso que tenemos que dar para poder alcanzar el siguiente objetivo que es el de estar en semifinales. La afición universitaria jugó su papel en estos primeros 90 minutos sin embargo la guarida no le dio su mejor entrada apenas rebasó los 9000 espectadores. Imógenes de Antonio Pineda, Luz Alfredo Palacio, Steca Epo.